El jueves 21 de septiembre en el Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino, pocos días antes de ser creado cardenal, recibió a los periodistas para una rueda de prensa. El patriarcado con sede en Jerusalén tiene parroquias en Israel, Palestina, Jordania y Chipre. El domingo 9 de julio de 2023, durante el Ángelus, en la Plaza de San Pedro de Roma, el Papa Francisco anunció sorprendentemente, como de costumbre, la creación de 21 nuevos cardenales durante el consistorio convocado para el 30 de septiembre. Entre los 21, su beatitud, Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Su origen expresa la universalidad de la Iglesia que continúa anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres y mujeres de la Tierra, afirmó el Papa Francisco. La Iglesia de Jerusalén es el corazón del mundo, pero también está un poco en la periferia. Seamos honestos. Y el Papa está siempre atento a las periferias. Periferias en el sentido de lugares de conflicto, de dolor, de división, de dificultad. Y Jerusalén también es un poco todo esto. Es una señal de atención a esta pequeña comunidad que sufre, pero también es resiliente. En palabras de Monseñor Pizzabala, la vida continúa con diferentes títulos, pero la responsabilidad es la misma. Soy el pastor de esta Iglesia de Jerusalén, en Tierra Santa y en toda nuestra diócesis, y seguiré siendo la voz de los cristianos de Tierra Santa en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!